Hoy quiero mandarles un abrazo enorme y desearles el mayor de los éxitos a los 259 deportistas ecuatorianos que nos representarán en los Juegos Bolivarianos en Valledupar, Colombia. Ustedes con su sacrificio, su esfuerzo, disciplina y logros nos demuestran todos los días que los sueños están para cumplirse. Cuenten con el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico y todos los ecuatorianos que les estaremos apoyando, mandando las mejores energías, alentándolos y demostrándoles que Ecuador tiene hinchas.